¡Ah! ¡Llegué! 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 ¡Qué alegría llegar! ¡Me encanta! ¡Hay que darle unas felicitaciones, señorita! ¡Felicitaciones a la mujer del futuro! Porque ya llegó a las 11 y 11. ¿Usted sabe qué es uno llegar a las 11 y 11? ¿Usted sabe qué quiere decir las 11 y 11? Las 11 y 11 quiere decir que las puertas del cielo están abiertas para usted. Entonces, señorita María Inmelda, las puertas del cielo están abiertas para usted. ¡Llegó! 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 ¡Bra! 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 Voy a hacerle fiesta a María Inmelda Cardona López, a la mujer del futuro. Vamos a ver cuántas mujeres se adhieren al movimiento. Resulta que estamos trabajando el reto de 45 días y esta es nuestra guía y se llama Todo es Posible, Inventa tu Futuro. Pero dentro de Todo es Posible, Inventa tu Futuro hay una serie de cosas y de situaciones que se tienen que tener en cuenta. Como por ejemplo, estamos trabajando en el día, ¿hoy qué día número es? A ver qué día es hoy. Hoy es el día número 6 del reto de 45 días. ¡Bravo! ¡Qué rico! Llevamos ya 6 días recibiendo las señales del Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver una contadora, trader en la bolsa de valores, que toda la vida ha sido financiera hablando del Espíritu Santo? Mira, pero ¿sabes qué? Me siento muy contenta, me siento muy contenta porque puedo conceptualizar. Soy una mujer educada racional, más no puedo. 2 más 2 son 4 y no me diga que son 3.99 y que el 99% se les llevo el Espíritu Santo porque el balance tiene que cuadrar. Si hay 2 de activo, hay 2 de pasivo y eso ¿cuánto da? 2 más 2 son 4. Punto. No trae 99. Pero he aprendido, aquí hay una parte que es espiritual. Entonces, quiero, antes de empezar a leerte el día de hoy, quiero decirte que nosotros... Ok, estoy mirando. Ok, no sé por qué no se ve. ¿Quién está acá? A ver, ¿quién está acá? Hola. No estoy viendo lo que me escriben. No estoy viendo lo que me escriben. ¿Me pueden escribir? Es que no veo lo que me escriben. Tú y una persona están. Un comentario. ¿Pero por qué no lo veo? Yo mismo, conmigo misma. Si me pueden escribir un hola para yo saber, porque es que no lo estoy, no estoy viendo, pero bueno, no importa. Concéntrese, Marimelda, en lo que se tiene que concentrar. Estamos trabajando un reto. Voy a empezar de cero, pollito, como decimos nosotros. Estamos trabajando un reto que se llama ¿Cómo recibir las señales del Espíritu Santo? Ok, vamos despacio. Estamos trabajando un reto que se llama ¿Cómo recibir las señales del Espíritu Santo? Entonces, la pregunta, ¿cómo recibir las señales del Espíritu Santo? Primero, déjame decirte que el Espíritu Santo es la estructura interna que hace funcionar el milagro. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Es una estructura interna. Está dentro de cada ser humano. Está dentro de ti, Luisa. Está dentro de ti, María. Está dentro de ti, Alicia. Está dentro de cada uno de nosotros. Es tu Espíritu Santo. Es mi Espíritu Santo. Y es el de cada una. Es el de Luisa. Es el de Gladys. Es el de Alicia. Y es el de María. Ok, listo. Entonces, cada una tiene un Espíritu Santo. Y es una estructura interna. Es una estructura interna. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace los milagros. Si yo lo entiendo así, el Espíritu Santo es el que hace los milagros. Entonces, yo me tengo que conectar con él. Porque entonces, todo es posible. Inventa tu futuro. ¿Y dónde está el futuro? En la imaginación tuya. El futuro está en la imaginación tuya. ¿Dónde está el futuro? Está en mi imaginación. ¿Dónde está mi imaginación? Acá. Yo la veo acá. Yo me veo acá. 45 minutos completos. Calorías quemadas. 300 kilocalorías. Perdón, yo cierro esta aplicación. Que ya se me había... Me vine volando. Volando, volando porque tenía que estar a las 11 y 11. Porque a las 11 y 11 es a las 11 y 11. Bueno, no estoy viendo... ¿Quién me escribe? No estoy viendo eso. ¿Por qué no sé? No sé por qué no estoy viendo quién me escribe. Alabado sea el Señor. Cristo me ama. Dios está conmigo y toda su santa iglesia. Bendíceme, Señor. Bendíceme, mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Bendí, Señor Jesús. Cúbreme con tu sangre. Lléname de ti. Ilumina mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Esas son palabras que digo todo momento porque es que quiero enfocarme. Quiero concentrarme. Quiero quitarme la maleza que hay en mí para yo poder crecer como yo tengo que crecer. Señor, ayúdame, Señor. Ilumíname, Señor. Ilumina mi espíritu santo, por favor. Ayúdame a enfocarme y ayúdame a hacer lo que yo tengo que hacer. Deja de ponerme distracciones, por favor. Por favor. Es una lucha interna. Estoy conversando conmigo misma de mí misma. Sí, me veo loca. Sí, estoy haciendo un monólogo. Sí, así se trabajan las señales del espíritu santo. Se trabaja haciendo monólogo. Se trabaja luchando. Es una lucha interna. Porque la maleza, la maleza está aquí debajo de la tierra. Está donde está la semilla. Está aquí abajo. Y aquí es donde yo tengo que tener una conversación interna conmigo porque nadie lo ha visto. Por fin llegó Ana María. Ana María ha salvado mi vida. Porque ya veo que me escribiste. El problema es que no estoy viendo dentro de la aplicación. No veo cuando me escribe. Ese es el problema. Pero, ¿sabe qué? Marimelda, me voy a concentrar. Pida y al Espíritu Santo que la ilumine. Ana María, ¿usted me da permiso de ir a traer mi agua? Que es que yo tenía que empezar a las 11 y 11 y apenas acabé de llegar del gimnasio y todavía estoy como fuera del contexto. Entonces, voy a traer mi agua. Y ya vengo. Gracias. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ayúdame, Señor. Esto es todo un proceso. Luisa, mira, conseguí la botella de vidrio y puse esta agua en el sol porque me dijeron que el agua cuando recibe la luz del sol, entonces es un agua que trae bioputones y que trae energía y esto es todo un proceso. Pero entonces voy a tomar agua que viene directamente calentada por los rayos del sol y rejuvenece. Bueno, porque lo estaba calentando en una botella de plástico y Luisa averiguó y resulta que Luisa me dijo, María Inelda, no caliente el agua al sol en botellas de plástico porque eso es malo. Entonces, consíguese una botella de vidrio. Entonces, le conseguí la botella de vidrio y estoy tomando agua que viene directamente calentada por los rayos solares. Después hablamos de ese tema, otro día hablamos de ese tema. Hoy voy a enfocarme en el título de la obra. A ver, María Inelda, enfóquese. Listo. Ay, ayúdame, señora, enfocarme. Bueno, el enfoque que vamos a trabajar es, la mujer del futuro sabe que si no se siente ridiculizada, que me da dificultad decir esa palabra, ridiculizada, podrá alcanzar sus sueños. Entonces, ¿qué es lo que a la mujer del futuro no la deja lograr sus sueños? Vamos a buscar las causas. ¿Y sabe qué es lo que más me gusta? Que estoy uniendo la parte espiritual, estoy uniendo la parte espiritual con la parte, es como que estoy haciendo una conexión. ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo en este encuentro todos los días a las 11 y 11? Estamos haciendo una signaxis, neuronas, neuronas, cerebral, ok. Estamos haciendo una signaxis, estamos uniendo diferentes conceptos, vamos donde el pastor, vamos donde el cura. ¿Por qué? Porque nosotros nos educamos con unas bases religiosas. A mí me llevaban a misa todos los domingos. A mí mi mamá me rezaba el rosario todos los días. Mi mamá rezaba el rosario y cogía ese rosario. Y es más, por aquí tengo un rosario. Mi mamá, mira, somos esto. Esto lo hacía mi mamá. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de heras de gracias, señores, contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, 40 veces, 7. Luego es que gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Mira, estos son memorias. Aquí hay unas memorias. Y entonces, ¿yo por qué voy a pelear con mis memorias? No, es que yo ya no soy de esta religión. Yo me voy a volver musulmana. ¿Y qué tengo que ver yo? Que soy colombiana, con unas raíces de Medellín, con unas raíces de Ituango, con un pueblo que es totalmente religioso. ¿Qué voy a irme a hacer yo allá donde los musulmanes? ¿O qué voy a ir a hacer yo allá donde los hindúes? No, 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 no. O sea, no me cuado. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues trabajar con mis raíces. Si yo soy una semilla, quiero traer una semilla. ¿Dónde hay una semilla? Necesito una semilla. Tengo que traer una semilla, muchachas. Yo aquí necesito una semilla. Porque toda la información que tengo que trabajar es con una semilla. Bueno, entonces, resulta que yo tengo unas bases religiosas y esta camándula la mantengo siempre, siempre, siempre. Setenta veces, siete. Siete veces. ¿Por qué? No sé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Por qué? Porque tengo que repetir diez veces lo mismo. Porque hay una... Aquí hay algo. Si en la iglesia nos enseñaron a repetir, y 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 a repetir. Mi mamá, mi mamá rezaba el rosario todos los días. Y entonces, yo tengo un programa religioso. Yo tengo un programa espiritual. Yo no soy solamente... Bueno, Tony, no lo he puesto a rezar. Tony, Tony es un animalito muy hermoso. Pues no, no sé si Tony tiene el espíritu, el alma, el Dios, no sé, hasta ya no alcanzó a mi mente. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que como contadora, a mí en la contabilidad no me enseñaron del rosario. A mí me dijeron lo material. Dos más dos son cuatro. Si entra un peso, si entra un peso a la caja, es porque tiene que salir un peso. O tiene que salir un activo. Y eso cuadra. ¿Y qué tiene que ver eso con esto? O sea, es que ahí es donde está la cosa. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy uniendo, estoy uniendo conceptos. Estoy haciendo una sinasis de lo que es realmente cómo conecto una cosa con la otra. Entonces, vamos ahí. El Espíritu Santo es la estructura interna que hace funcionar el milagro. Yo quiero un milagro en mi vida. Ana María Garzón quiere un milagro en su vida. Pero, ¿cómo hacemos que el milagro se vea en la realidad? ¿Cómo hacemos que el milagro sea tangible? ¿Cómo hacemos que ese milagro surja? ¿Cómo hago? Si todo es posible, todo es posible, todo es posible, todo es posible. Mira, vuelvo y me repito. Todo es posible, 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 todo es posible. si todo es posible yo puedo inventar mi futuro porque yo tengo una codificación y ¿saben qué? ¿de qué me voy a pegar? voy a volver a tomar eso pero lo voy a volver a tomar con otros ojos con otra perspectiva porque necesito el alimento espiritual porque para poder crear necesito creer con el corazón y el corazón yo tampoco lo veo y entonces necesito hacer el ridículo y entonces necesito salirme del contexto que estoy viviendo en el presente, en el hoy tengo que salirme de ahí y crear otro ser en mí entonces yo tengo que matar a la mujer del pasado textual tengo que morir hoy para que la otra crezca ustedes no han notado, por eso vuelvo insisto en las semillas, no sé por qué tengo tanta información con las semillas, no sé si es porque sembré afuera, no sé si es porque estoy sembrando y estoy entendiendo la naturaleza y entonces yo sembré una semilla yo creo que mañana voy a hacer el video afuera porque yo sembré una semilla y esa semilla está dentro de la tierra y está en la oscuridad y esa semilla le salen lombrices a esa semilla le sale maleza a esa semilla le salen voces internas pero ella tiene que allá adentro donde están las lombrices las lombrices dicen me la voy a comer la maleza dice no la voy a dejar crecer esa voz interna pero entonces yo tengo que hacer el ridículo y decir no es que yo me voy a convertir en una flor hermosa en una flor divina pero como lo entiendo yo le estoy pidiendo a Dios yo le estoy pidiendo a mi espíritu santo que me ayude a entender como esa frase que tengo hoy si no se siente ridiculizada podrá alcanzar sus sueños como yo la entiendo como la entiende Ana María como la entiende Adriana si yo no me siento ridiculizada yo podré alcanzar mis sueños entonces como la cambiamos Ana María ayúdeme a cambiarla ayúdeme a entenderla de otra manera si no me siento ridiculizada podré alcanzar mis sueños que es lo que no me deja lograr mis sueños hacer el ridículo si o no si o no si o no Adriana me da miedo del que dirán me da miedo de que me señalen me da miedo de que me digan usted es loca porque la semilla está dentro de la tierra no hay sino serpientes no hay sino lombrices que se comen la semilla eso lo estoy viendo hoy aquí en la tierra que estoy plantando una semilla voy a traer un dibujo necesito traer pues no lo encuentro necesito traer un dibujo de una semilla y la semilla en que se va a convertir vuelvo insisto tengo que que es lo que nos da miedo el ridículo voy a leer lo que estamos leyendo para darle continuidad a esto y van a ver que tiene sentido dice cinco pasos para crear movimientos de liderazgo con empatía y entusiasmo Ana María quiere ser líder de dónde de su casa de dónde de su grupo de dónde de dónde usted esté Luisa quiere ser líder de quién de muchachos jóvenes de 28 años Ana María quiere ser líder de quién de sus hijos de su comunidad de su grupo más cercano yo quiero ser líder pero no sé cómo hacerlo porque me da miedo hacer ridícula y que los demás me critiquen entonces me tendría que manejar debajo de perfil debajo de la tierra para que cuando yo salga no le digan nada y que todo el mundo esté contento y no voy a hacer eso entonces tengo que aprender cómo lo hago cinco pasos para crear movimientos de liderazgo con empatía y entusiasmo primero no hay movimiento sin un líder que se ridiculice entonces si no se siente ridiculizada podrá alcanzar sus sueños entonces cuál es tu trabajo Ana María hacer el ridículo ser loca salirte del contexto y aprender a no sentirme con el corazón no es que nadie me critique no es que nadie me diga nada no, 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 no así no funciona no funciona así no funciona así a mí me dan ganas de eliminar a todo el mundo a todo el que me critica me dan ganas de decirle delete pero no funciona así yo solamente le doy delete a las personas que me ponen digamos como cosas morbosas y cosas que salen del contexto pero mientras que nos mantengamos en unas líneas normales yo no no le voy a dar delete porque entonces le daría delete a mi esposo le daría delete a mi hijo le daría delete a mi amiga le daría delete a todo el mundo o sea a todo el mundo lo quiero fuera de mi vida porque es que estoy haciendo una limpieza no no la limpieza no es en el otro la limpieza es en mí yo mire no hay un movimiento sin un líder que se ridiculice es que cuando yo no me sienta ridiculizada voy a lograr mis sueños si no se siente ridiculizada podrá alcanzar sus sueños esa es una frase muy fuerte esa es una frase muy fuerte es que yo no me quiero sentir criticada es que yo no me quiero sentir en ridículo es que yo no me quiero sentir usted entonces así no va a lograr nada porque si no se quiere sentir usted tiene que traspasarse vuelve y juega se muere una persona y tiene que nacer otra todos los días vivo en muerte y vida muerte y vida muerte y vida me muero en la mañana para que nazca la mujer del futuro nueva que se ridiculiza y cuando ya me ridiculizo y entonces yo me atravieso a mí misma entonces sale la otra y dice no ya no me siento ridiculizada porque a mí ya no me importará me vale como dije ahora y voy a decir una palabra me vale hueva me vale una hueva y en Colombia dice me vale una hueva ¿sí o no? Ana María me vale una hueva es que me importó no decir la palabra pero ya usted la sabe no hay un movimiento sin un líder que se ridiculice y tenga una forma sobreestimada de liderazgo la mejor manera de aprender es con el contacto humano oiga es con el contacto humano usted no puede tirar a todo el mundo a chao chao usted no me sirve usted no me sirve usted no me sirve y usted tampoco me sirve y como nadie me sirve entonces no sé la mejor manera de aprender es con el contacto humano estudios realizados demuestran que el aprendizaje y el contacto personal es fundamental por lo tanto se requiere de un líder que esté dispuesto a tomar la iniciativa a dejar de contar su propia historia abandonar su pasado y pueda enfocarse en que otro brille segundo el liderazgo consiste en ser loco es hacer algo sencillo y que sea fácil de seguir solo se necesita un seguidor y un valiente dado que el primer seguidor transforma un loco en un líder la chispa que enciende la llama del líder es el pedernal del primer seguidor es la prueba de que el primero lo ha hecho bien ahora no es un loco es una multitud y están ahí para decir algo nosotras Adriana Luisa Ana María María no sé quién más hay aquí porque no estoy leyendo no veo quién me está escribiendo albiedro del sur hola Alicia Alicia entonces ya está Ana María ya está Diana ya está Luisa me tienen que escribir para poder ver quién está porque no tengo idea de quién está quién es en el evento entonces ya cuántas habemos ya habemos cinco mujeres voy a volverles a líder el liderazgo consiste en ser loco entonces vamos a reprogramarnos vamos a reprogramarnos voy a coger mi camándula soy loca 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 estoy dispuesto a hacer el ridículo hago 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 el ridículo amo ser loca yo amo y yo amo me gusta entonces si yo ya soy ridícula a mí que me importa lo que el otro diga de mí si yo misma me estoy diciendo sí es que soy loca es que no estoy no soy normal no soy como todos cada uno es diferente y a partir de ahora voy a respetar al otro que el otro haga lo que quiera a mí no me importa deje de ser metida porque está metida en la vida a los demás métase en su vida deje de estar pendiente no será que la más criticona es usted o será que la más ridícula es usted eso es usted la que tiene que atravesar su propia ridiculez que es diferente ah ok o sea que yo soy la primera juzgona o sea que yo soy la que más me digo ridícula o sea que mi vocecita interna que hablábamos ayer Alicia de la vocecita interna es la que más me dice usted es una ridícula usted es una ridícula usted es una ridícula usted es una ridícula y por eso no logro salir o será que esa es la vocecita interna que tengo préstale atención voy a terminar aquí mira a este seguidor como una estrella demuéstrale afecto cariño amor empatía conecta con la emoción dado que la guía es la guía de la conducta las emociones muchachas son las que nos conectan entonces este es un cuerpo físico pero también vemos un cuerpo como emocional usted ve ese cuerpo Adriana usted ve el cuerpo emocional suyo usted ve el cuerpo emocional suyo Alicia usted ve su cuerpo emocional Ana María yo no lo veo ustedes que cuerpo ven aquí ven uno pero hay siete cuerpos o más no sé cuántos más habrán porque todavía no he alcanzado la iluminación de saber cuántos cuerpos más hay pero por ahora hay siete o más que no sé porque como les digo no tengo el alcance hasta ahí me está por allá pero hay más y entonces ya científicamente está comprobado que si hay un cuerpo emocional y ese cuerpo emocional ¿cómo se ve? con el aura ese cuerpo ¿cómo se ve? con la energía ese cuerpo ¿cómo lo podemos ver? como con una luz que brilla entonces las emociones son las conexiones préstale atención es el primer paso oígame es el primer paso para que esta primera conexión humana sea irreemplazable no se le vaya a olvidar cuando veas a un loco haciendo algo tiene el valor de unirte y conectarte con él emocionalmente logrando empatía y entusiasmo con él tercer movimiento tercer paso el movimiento debe de hacerse en público Alicia si usted no sale en público usted no está haciendo nada si usted el ridículo no lo hace en público usted no está haciendo nada tienen que salir salgan de ahí dejen de estar escondidas Dios mío ayúdame señor porque es que yo no sé porque se esconde ay no no me tomen fotos que yo no quiero salir en el face me aterra el face ok discúlpame querida perdóname que no quiero salir en el face no tampoco salga aquí a la cuadra porque todos son unos chismosos la más chismosa es usted porque usted vive pendiente de los demás ay usted me está insultando si usted es la más chismosa por eso usted no sale porque como usted está ahí en la puerta ahí en la bruja número uno en estos días Gladys pasó una foto de es que las cámaras del pasado dos viejas chismosas en un en una en un en un balcón haga de cuenta la vieja chismosa ese es el facebook de la cuadra la verdad es que ya es facebook a mí me gusta el facebook bueno el movimiento debe de hacerse en público o yo alicia y porque le dice alicia ay porque pues pues porque sí y tienes que mantenerte en público en público en público en público hasta que haya un seguidor y cuando el seguidor llegue usted le dice bravo bienvenido y entonces ya vamos a crear un movimiento y usted dice debe de verse solo es necesario y no debe de verse solo es necesario tener seguidores puesto que los seguidores son la clave para para que los demás puedan puedan imitar puedan imitar puedan imitar al seguidor y no al líder quiere decir que a mí a María Imelda Cardona no la van a imitar porque a Imelda le van a decir siempre que es loca pero resulta que si van a imitar a Adriana si van a imitar a Ana María si van a imitar a Luisa si van a imitar a Gladys si van a imitar a ¿quién más hay por aquí? creo que está ay se me olvidó el nombre ¿dónde está? A Inés ¿sí? entonces resulta que el cuarto paso es los demás al observar que el líder y el seguidor permanecen juntos o sea que si nosotras Alicia Adriana María Imelda María y Luisa permanecen juntas por un largo tiempo conectadas emocionalmente animadas animadas notándose el afecto mucho la atención y sobre todo el amor y la empatía es lo único que debe correr entre nosotros se animan los otros se van a animar tomando la iniciativa para unirse a estos personajes se suman dos más tres más inmediatamente se logra el impulso ¿qué es lo que hay en este momento? un impulso cinco personas ya es un impulso y mire qué número hay aquí de vistas hay cinco a veces creemos que es con la multitud entonces nos comparamos con Shakira nos comparamos con Jennifer López y nos comparamos con no sé todas las famosas y decimos es que nosotros ¿quién nos ve a nosotras? una pues valore a ese una valore a ese una es que ¿por qué siempre estoy comparándome con el otro? ¿qué me pasa? los demás al observar listo el quinto ya vamos en el quinto y con esta terminamos los cinco pasos comienza a verse un movimiento de personas entonces se comienza a ver un movimiento a medida que llegan más individuos miren yo empecé con una persona y miren hoy esto ya es una prueba de que esto funciona todavía estoy en modo de ridículo no he salido todavía de ese modo y a todas ustedes les diría tenemos 24 24 personas que ya estamos en un movimiento entonces usted me va a decir que esto no funciona esto si funciona Ana María esto si funciona Adriana esto si funciona lo que pasa es que tenemos que tener esa persistencia y todos los días y todos los días digo Dios mío ¿para qué me voy a levantar? pues Maribel a las 11 y 11 usted tiene un compromiso ¿con quién? con usted misma tiene que atravesarse usted usted misma con usted misma entonces comienza a verse un movimiento de personas a medida que llegan más individuos entonces cuando llegan más personas desaparece el riesgo ya no hay riesgo si antes se quedaban mirando ahora pueden unirse porque ya no harán el ridículo entonces Ana María tiene miedo de hacer el ridículo Luisa tiene miedo de hacer el ridículo Alicia tiene el miedo de hacer el ridículo Adriana también tiene miedo de hacer el ridículo entonces en la medida en que aparecen más personas ya no tienen miedo a la crítica ni al fracaso y adicionalmente ya saben cómo hacerlo ¿qué estoy haciendo? yo estoy enseñando lo que escribí hace un año para mí me lo estoy aplicando hoy y hoy estoy creando un movimiento pero ¿cuánto hace que yo estoy en este proceso? eso hace mucho tiempo pero lleva tiempo así como una semilla lleva tiempo de salir de la oscuridad así como una semilla ¿cuánto se demora un roble para crecer? ¿cuánto se demora un roble para crecer? ¿ustedes saben? un roble creo que para cortarlo y que sean como 40 años o 20 años mi hermano que sabe de eso dice comienza a verse un movimiento de personas a medida que llegan más individuos desaparece el riesgo si antes se quedaban mirando ahora pueden porque no harán el ridículo ¿qué es lo que más te da miedo? ¿qué es lo que te detiene? ¿sabes qué es lo que te detiene Alicia? el miedo al ridículo no quieres hacer el ridículo no quieres que nadie te diga nada porque estás que te mueres porque tú misma te ridiculizas tú eres la que se ridiculiza tú eres la que se dice tú eres la que tiene la voz interna porque estás aquí en la tierra debajo de la tierra y tú misma porque nadie te ha visto afuera la única que se ridiculiza es usted Alicia esa es como les digo es que es es que es tan no sé si lo entiende por favor dígame en sí ya lo entendimos comienza a ver si un movimiento de personas a medida que llegan más individuos desaparece el riesgo si antes se quedaban mirando ahora puede unirse porque ya no harán el ridículo no tienen miedo a la crítica ¿sabe qué es lo que pasa Ana María? que nos da miedo a la crítica nos da miedo al que dirán y más nosotros que somos colombianas que vivimos de eso yo gracias a Dios ya no vivo allá ¿en dónde? en mi pueblo ¿por qué? porque es que en mi pueblo critican mucho y entonces usted le está en Facebook peor pero ya no me importa porque no tienen como acceso a mí como que no me hacen tanto daño aunque veo los videos y digo ay no Dios mío no tienen miedo a la crítica ni al fracaso y adicionalmente ya saben cómo hacerlo en los próximos minutos horas días semanas oiga en los próximos minutos horas días semanas meses y años la mayoría de gente se unirá porque no serán ridiculizados por eso cuando veas un loco haciendo algo fantástico tiene el valor y unirte esto lo encontré yo en una en un video en YouTube y me gustó mucho y entonces lo adecué y lo escribí tomé esos esos pasos de 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 tantas cosas que leo y de tantas cosas que veo bueno entonces hasta ahí ya encontramos los cinco pasos vamos a hacer un repaso de esos cinco pasos me pueden escribir cuáles son esos cinco pasos porque necesitamos reprogramarnos esto es un programa yo voy a amar este programa yo no lo voy a tirar no señora ni crea que lo voy a tirar al contrario lo voy a amar esto mi mamá me rezaba el rosario santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a mí dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y melga no se duerma y yo por dentro pensando ay no mi mamá todos los días rezando todos los días rezaba el rosario a las siete de la noche ustedes saben qué es eso y saben quién rezaba también el rosario mi abuelo tan bello que lo amo profundamente donde usted esté a ese abuelo lo amo profundamente y a ese abuelo rezaba santa maría y rezábamos el rosario cuando estaba chiquita ¿quién le tocó rezar el rosario? a ver ¿y ustedes quién a quién le tocó rezar el rosario? y ¿saben qué? lo voy a volver a retomar en mi vida voy a volver a retomar en mi vida el rosario porque así como me programé así me puedo volver a programar en lo que yo deseo entonces ¿cuáles son esos cinco pasos? a ver vamos a aprender esos cinco pasos estoy recibiendo nueva información entonces voy a recibir nueva información muchachas este es el vestido con el que salgo de la piscina no tuve tiempo de vestirme no importa eso es una propaganda listo entonces vamos a a escribir los cinco pasos ¿me ayudan a escribir los cinco pasos? para yo decirlos a ver si yo me los aprendí porque es que una cosa es escribir y otra cosa es que usted los aplique a su vida y usted tenga la experiencia porque cuando usted ya tiene la experiencia usted se convierte en una mujer sabia y cuando usted ya es una mujer sabia ya empezó a salir a la luz la mujer bella y hermosa y hermosa que usted es tengo la película de una semilla dentro de la tierra y la lucha más grande es debajo de la tierra ay Dios mío ayúdame Señor para yo entender esto Señor le estoy pidiendo tanto al Espíritu Santo que me ilumine de verdad que me que me ilumine y me dé esa sabiduría voy a aprenderme los cinco pasos y los voy a practicar que es lo primero que yo tengo que hacer lo primero que yo tengo que hacer es ser ridícula y entonces la frase dice si no se siente ridícula ridiculizada podrá alcanzar sus sueños si no se siente ridiculizada podrá alcanzar sus sueños mira vamos a decodificar esto por favor me ayudan a decodificarlo qué estamos haciendo a ver si no se siente ridiculizada podrá oiga pues podrá alcanzar sus sueños vamos a qué vamos a hacer en este momento vamos a decodificar esta frase ok si yo no me siento en ridículo yo podría alcanzar mis sueños pero cómo yo hago para no sentirme en ridículo Ana María cómo cómo usted va a hacer para usted no sentirse en ridículo cómo hago esa es otra pregunta que me sale cómo hago para no sentirme en ridículo cómo hago para no sentirme en ridículo a ver esa es una otra pregunta que tengo y entonces si yo si la mujer del futuro sabe que si no se siente ridiculizada podrá alcanzar sus sueños pero dentro de mí como una semilla que está abajo de la tierra se siente ridiculizada dentro de mí se siente que es mala dentro de mí se siente que no sirve para nada que es tierra mala dentro de mí hay unas vocecitas que me están diciendo usted es una ridícula usted es una tonta usted es una ridícula usted es una tonta entonces eso es lo que yo proyecto afuera entonces cuando me dio salgo y alguien me dice así no y yo digo ay me dio susto y vuelvo y me meto yo lo he vivido toda la vida toda la vida lo he vivido por eso es que me toca tanto lo del ridículo por ahí alguien una vez saqué yo una faja que estaba muy corta y ni la faja me servía y yo llegué hice esto miren es que yo soy experta en hacer el ridículo sí me encanta hacer el ridículo porque mientras más me mientras más me critican más crezco mientras más me critican más crezco mientras más me dan delete más crezco esperen les voy a mostrar la foto Maribel ¿dónde está la foto? aquí en fotos bien les voy a contar de dónde salió todo esto favoritos miren esta foto ¿ustedes la ven? ¿sí ven cómo estaba de gorda? dicen si veo la foto no veo la foto ok cuando yo saqué esta foto porque mírenme los gorditos que tenía acá cuando yo saqué esta foto y puse una esta foto y dije ¡ay! estoy gorda me abandoné ¡ay! estoy gorda me abandoné hubo una persona que yo le hice coach no sé si está aquí no creo ¿sabe qué me puso en el en el en el mensaje que yo coloqué me dijo tú sí eres ridícula y yo dije ¿what? le voy a hacer delete ¿a ustedes les ha pasado que ustedes quieren hacerle delete a todo el que dice algo que no está de acuerdo con lo de ustedes? yo puse esta foto inmediatamente me pusieron ¿cómo fue que me pusieron? mami tú sí haces el ridículo y muchas personas que yo les he hecho coach porque ya son del pasado yo les he hecho coach como que dentro de ellas mismas dicen ¡ay! Dios mío esa es mi coach qué vergüenza es que ya es ridícula y la gente dice ¿y usted le hace caso a esa loca? ¿usted le hace caso a la loca de Marimeida? lo que hace que en esos días otra persona vino y me dijo Marimeida por ahí llegó un comentario donde vi y me dijeron que lo que hace que usted le hizo el coach a esa mujer está más loca y le digo yo en serio me dicen sí es que ¡ay! ¿usted le hace caso a Marimeida? vea porque la otra está más loca lo que hace que Marimeida le hizo el coach entonces yo le hago coach a las personas y las pongo locas ¡ay! ¡qué risa! bueno ¿qué era lo que yo estaba hablando? del ridículo ¿entonces qué? ¿cómo vamos a decodificar? pues este ridículo a ver Marimeida muchachas ayúdenme ayúdenme a decodificar decodificar es cambiar el mensaje decodificar es el código es un número es un mensaje y yo lo voy a decodificar porque me voy a cambiar ese mensaje llegó Inés estrapo bueno ¿cómo hago para no sentirme en ridículo? ¿con quién es el trabajo primero? Ana ¿con su esposo? Ana Ana María ¿con quién es el trabajo primero? con ¿sabe qué quiere decir cuando nosotros colocamos las fotos de nuestras niñas interiores me encanta me encanta porque aquí en el grupo estoy viendo algo somos niños somos niñas aquí Inés aquí Luisa Ana María Ana María Lupita Esteban mira aquí somos niños y cuando nosotros colocamos estas fotos y cuando colocamos estas fotos y cuando empezamos a mostrarnos estamos aprendiendo a mostrar lo interior de nosotros porque lo que nos critica los que nos ridiculiza está debajo de la tierra ¿cómo lo digo Señor? que Dios me ilumine para poder darme a entender entonces esto que yo escribí aquí me está sirviendo hoy para poderlo conceptualizar porque somos racionales ciento por ciento no nos enseñaron a ser espirituales porque el que era espiritual era loco ¿cómo recibir las señales del Espíritu Santo? eso es para los que van a la iglesia o eso es de los que están allá en el púlpito y nosotros que somos seres humanos común y corriente no pero si nos codificaron en la casa repitiéndonos todos los días frases y repitiéndonos todos los días todos los días todos los días todos los días hasta que quedamos programaditas esto es un programa pero yo no lo voy a hablar no quiero desprogramarme y tirar esto a la basura y decir esto ya no sirve al contrario lo voy a volver a tomar en mi vida y voy a volver a decir ok ¿cómo es que nosotras somos capaces de no sentirnos ridiculizadas? ¿cómo? a ver enséñeme cómo yo no sentirme en ridículo enséñeme cómo yo no sentir que me duele la crítica de mi esposo ¿sabe quién era el que más me criticaba cuando yo hacía los videos hace cinco años? mi esposo le odiaba ay él quería matarme él quería matarme y comer del muerto y me decía uy no a mí no a mí esos videitos y yo creo que él todavía los ve y dice uy la esposa mía es ridícula ay mi esposa es ridícula y sabe que y sí y sí y sí y sigo y sigo y sigo no ya él me acompaña es que a los eventos él es mi esposo y él dice es que mi esposa es escritora y es conferencista y es una persona muy conocida no la famosa María Imelda ya mi esposo me dice que yo soy la famosa María Imelda de marimeldacardona.com ahora sí ahora sí pero antes no antes era una ridícula un día me dijo a mí no me vuelva a hacer esos videitos y no me vuelva a sacar ningún video ni en ninguna foto ay pues puchica me pegué una enojada muchachas yo lloré yo patalí yo no dormí con él en la cama esa noche yo dormí en el basement porque en el basement abajo tenía un tenía un un cuarto el de Santiago y fui dormí allá porque mi esposo me dijo que no hiciera videos con él yo lloré toda la noche y después al otro día me levanté le pedí al Espíritu Santo porque siempre le he pedido a Dios que me ilumine y yo pensé dejo de hacer estos videos con mi esposo pero es que estos videos me gustan tanto ay me encantan la verdad yo me siento tan bien haciendo estos videos esto esto me gusta me encanta no pudo haber otra mejor tecnología que estos videos ¿qué hago? entonces al otro día porque no dormí con él no dormí con él porque yo estaba muy brava con él le dije ¿sabe qué? pero grosera no grosera sino con personalidad y le dije ¿sabe qué? esos videos los voy a hacer así a usted le guste o así a usted no le guste ¿sabe por qué? porque yo amo hacer esos videos y yo amo hacerlos y mientras que yo me sienta bien haciéndolos los voy a hacer con su voluntad sin su voluntad con su aprobación sin su aprobación a mí no me importa y los voy a seguir haciendo y en la vida espero que usted me vuelva a decir que esos videitos porque esos no son ningunos videitos y fue Julia y se me salió lo paisa que ustedes saben cómo es que no voy a decir groserías aquí hoy y se me salió lo paisa y le dije ¿sabe qué? no lo voy a permitir a mí no me vuelva a decir que esos videitos no, no los voy a seguir haciendo gústele o no le guste a usted vea ese hombre en mi vida me ha vuelto a decir que esos videitos no me ha vuelto a decir y tiene siete ocho hermanos que son mexicanos y tiene usted sabe que es uno vivir con ocho hombres que son mexicanos porque ese es mi entorno y sobrepasarlos a todos en crítica y ahora ¿quién soy? soy la gran escritora ¿ahora quién soy? ah no ¿ella quién es? ella ya no es loca ella es escritora ah ah ya ella no es loca no, 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 no es que ella tiene su personalidad calladito se me va pero ¿por qué? pero me traspasé fui yo misma yo misma es fácil no, no es fácil muchachas de verdad que no es fácil hola Inés ¿cómo estás? es que los mensajes se ven atrasados y no los estoy leyendo aquí en la aquí en la en la pantalla no los veo los veo como atrasaditos ok ¿cómo hago yo para no sentirme ridiculizada? ese es el secreto ¿cómo hago yo para no sentirme ridiculizada? a ver paso uno paso dos paso tres paso cuatro y paso cinco y yo voy a aprender cómo hacerlo eso es lo que estamos aprendiendo aprendiendo cómo hacerlo ¿cómo lo hago? ya tengo los primeros pasos primer paso ¿cuál es el primer paso? ¿cómo hago para no sentirme ridiculada? tengo que decir ¿cómo hago para no sentirme ridiculada? entonces primero voy a volver a leer porque es que aquí ya está escrito primero no hay un movimiento sin un líder que se ridiculice entonces primero yo me ridiculizo primero yo me ridiculizo porque nadie sabe por a dónde yo voy el yo yo sé para dónde iba yo sé hace cinco años que yo sé para dónde voy yo hace cinco años que sé que mi camino para el futuro es ser escritora es que usted es contadora no soy contadora ya ya no soy contadora yo no quiero ya ser contadora quiero ser contadora de Dios pues listo quiero ser contadora de Dios y que va a contar historias y dónde las va a hacer en los libros y voy a ser escritora y hace cinco años lo decidí lo decidí hace cinco años sí hace cinco años porque el primer libro lo saqué en el 2014 y en qué año estamos en el 2018 y todavía te conocen no no me conocen no no soy Luisa Hay ni soy Chopra ni soy nadie pero al menos yo me empecé a reconocer con este libro y este es el libro número ocho y entonces toma tiempo sí puede ser que a Luisa le tome menos tiempo puede ser que a Inés le tome menos tiempo puede ser que a Adriana le tome menos tiempo puede ser que a ti que estás en este momento Ana María te tome menos tiempo pero hay unos pasos y hay un proceso y hay una forma que seguir entonces yo me ridiculizo entonces yo que me tengo que empezar mira yo me ridiculizo yo amo ridiculizarme me gusta ridiculizarme yo amo ser loca entonces voy a empezar a amar siendo loca me encanta me fascina me amo siendo loca si soy loca y qué y qué a ver a ver se la pongo y voy a enfrentarme ante mí en el espejo y si sabes qué si soy loca y qué cuál es el problema a ver póngalo y con quién es el desafío es conmigo no estoy peleando con nadie estoy peleando conmigo voy a hacer la terapia al espejo y pues voy a muchachos les prometo que no voy a decir palabras un rico vino tomado del sol la mujer del futuro sabe que si no se siente ridiculizada podrá alcanzar sus sueños me tomo un rico vino qué placer y qué dulzura rejuvenece las células qué rico rejuveneciendo Inés ok entonces cómo hago para no sentirme ridiculizada yo me ridiculizo amo ser loca y qué y me voy a volver así amo ser loca y qué pero no pero conmigo en el espejo a ver mi amor usted y yo la primera lucha es conmigo la primera lucha no es con mi esposo la primera lucha no es con mis hijos la primera lucha no es con los demás porque a ninguno le puedo dar delete delete a mi esposo o sea mi esposo lo borro y cómo borro a mi esposo cómo borro a Santiago cómo borro a mi hijo no no muchachas ustedes saben cómo yo puedo borrar a Santiago ah llamó a mi papá vea tengo a mi padre en la apá estoy en el en el evento cómo borro cómo borro cómo borro a mi papá oiga me quiere escuchar tan lindo cómo borro al papá o sea cómo nos cortamos la sangre borro delete delete a papá delete a Santiago delete a Adriana delete a María delete a Luisa delete a Flor Ángela delete o sea le voy a dar delete a todo el pueblo para que no me ridiculicen yo creo que ahí estamos graves muy muy graves si ni siquiera la gente sabe porque yo soy una semillita que todavía no han visto la flor hermosa que voy a hacer yo sé que yo soy una escritora famosa del futuro mi papá no lo ha visto mi papá es una loca que habla todos los días a las 11 y 11 y mi papá dice pues esa muchacha que es lo que habla todos los días una hora o sea no la calla nadie yo no sé qué habla debía haber sido política habla hasta por los codos ¿sí o no papá? así es así es así es entonces a él no le puedo borrar le decirle delete porque él es mi papá y está en la sangre y entonces ¿para dónde me voy? tengo que empezarme a valorar entonces empiezo vive para el ejercicio que estoy haciendo con el escapulario ¿se acuerda que mi mamá nos rezaba todos los días el rosario? entonces voy a empezar ¿soy loca y qué? ¿soy loca y qué? ¿soy loca y qué? ¿cuál es el problema que yo sea loca? ¿soy loca? ¿cuál es el problema? ¿soy loca? ¿amo ser loca? ¿me encanta ser loca? ¿me fascina ser loca? ¿amo ser loca? ¿quiero ser loca? y lo que mi papá piense de mí no me importa porque yo lo más importante es lo que yo pienso de mí y entonces así es que yo voy a ser lo que yo quiero ser en el futuro que quiero ser una escritora porque a veces hasta mi mismo papá dice es que escritora y mírala cómo se comporta escritora y mira lo que toma escritora y mira lo que come y ¿quién le dijo a usted que un escritor o que una persona que está buscando algo espiritual no come no toma o sea yo no estoy buscando la perfección yo simplemente estoy trabajando para ser mejor persona entonces ay pero es que usted no puede decir que es escritora y usted porque toma tequila y usted no puede decir que se está cuidando y usted porque come carne grasosa y usted no puede decir que se está cuidando usted porque no o sea no es fácil esto no es fácil entonces la primero sí me ridiculizo sí amo ser loca y qué segundo cuál es el segundo paso cómo hago para no sentirme ridícula tengo que hacerlo cómo en público público y cuando reciba y cuando reciba las críticas ¿sabe qué? no le voy a dar delete cuando recibo críticas me dan ganas de decirle delete es que esa tecrita de delete bórrelo bloqueelo para que no vea los comentarios que le está haciendo negativos delete no no va a quedar calmada y lo voy a aprender a aceptar y esa es su perspectiva y a mí eso lo respeto es lo que usted piensa pero lo que yo pienso es este y me paro en mi posición y lo y voy a y la conversación interna la voy a trabajar y la voy a trabajar y la voy a trabajar ¿qué más aprendí? a ver ¿qué más aprendí? es que no he escrito todavía en el cuaderno estoy muy estoy conceptualizando primero tengo que ser loca segundo tengo que hacerlo en público si hay alguien que se une entonces el primero que se tiene que unir tercero lo voy a aplicar para mí el tercero que se tiene que unir ¿quién es? yo misma me uno soy una semilla ¿ustedes han visto las semillas? las semillas son dos quiere decir que yo la que está aquí adentro que es una semilla se parte en dos para poder dar fruto entonces yo misma me uno entonces las semillas son dos se parte en dos y yo soy la que tengo que aprobarme primero por dentro de la tierra ¿verdad? yo tengo que recibir aprobación yo tengo que recibir mi aprobación yo soy la que tengo que recibir mi aprobación soy yo es Luisa es usted la que tiene que recibir la aprobación usted no vaya donde su papá porque su papá no la va a aprobar su papá le va a decir usted está loca no vaya donde su esposo porque su esposo le va a decir usted está loca no vaya donde nadie porque todo el mundo le va a decir usted está loca usted está fuera de contexto ellos le van a creer cuando le vean la primera florecita cuando le vean el primer fruto antes no antes usted está en la oscuridad luchando con esas serpientes ustedes no han visto las lombrices debajo de la tierra que se comen la semilla y esa lombriz se comen la semilla y esta semana sacaba unas lombrices y le decía yo a mi esposo amor y hay que matarlas y me decía si las tiene que matar y mató las lombricitas papá yo no sabía que uno tenía que matar las lombrices porque las lombrices se comen la semilla y hay unos gusanos que se la comen la semilla y no sabía que también había que quitar todas las malezas al lado de la semilla que son unas plantitas que crecen que se comen la semilla yo tampoco sabía entonces y esas están es debajo de la tierra cuando ya la semilla brota ya no hay nada aquí en la party pero hay que saberle hablar oh my god ok entonces yo misma me uno yo misma a ver como es yo misma me uno soy una semilla las semillas son dos yo tengo que recibir mi aprobación eso es lo que estoy aprendiendo cuarto ¿qué más estoy aprendiendo? ¿cómo no me siento ridiculizada? entonces cuando yo tengo una conversación interna que me está diciendo eso es ridículo eso es tonto eso es bobo yo le voy a decir no porque yo tengo una imagen y yo voy a hacer a la imagen y semejanza oiga entienda yo tengo una imagen oh my god yo tengo una imagen y yo voy a hacer y yo voy a hacer igual a la imagen y semejanza de lo que quiero entonces es como tener es que estoy escribiendo con los ojos cerrados para poder escribir para poder eh organizar la idea lo que les quiero decir aquí es que yo tengo una imagen de lo que yo quiero ser la semillita no sabe lo que ella va a ser pero hay una imagen de que va a salir una flor hermosa y divina y la única que tiene que creer que es una flor divina y hermosa soy yo y mi flor va a ser roja con un punto amarillo en la mitad esa es la flor que yo soñé y entonces yo tengo que tener una yo misma dentro de mí misma tengo que creer que yo voy a ser esa semilla y yo soy la que voy a creer y entonces ¿cuál es el quinto paso? hay muchachas me ayudan me ayudan porque yo estoy conectando neuronas y estoy tratando de entender lo que estoy haciendo entonces primero yo me ridiculizo yo me voy a ridiculizar amar 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 ser loca yo amo ser loca y me voy a codificar así con este mismo escapulario que mi mamá me hizo hacer todos los días el escapulario yo amo ser loca 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 yo amo ser el ridículo yo soy ridícula ya me lo dije ya yo soy ridícula ok yo soy ridícula ese me gustó yo soy ridícula yo soy ridícula si ya ya si yo soy ridícula ya 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 yo soy ridícula ok o sea ya es como cuando uno dice ay gracias a Dios Alicia ¿te acuerdas que ayer me habías dicho o antier me habías dicho que te ponías a escuchar audios para no escuchar tus voces no se trata de escuchar audios para no escuchar las voces al contrario se trata de escuchar las voces y empezar a decirme ok la voz es que vos sos ridícula la voz es que sos tonta la voz es que sos boba la voz es que sos es que usted como es de boba es que usted como es de tanto precisamente de eso se trata listo ¿cuál es la voz negativa? soy una ridícula listo yo soy ridícula está bien está bien soy ridícula es que usted es mala tierra listo yo soy mala tierra es que usted no sirve para nada listo yo no sirvo para nada es que usted eso son las serpientes eso son las lombrices que hay debajo de la tierra que se van a comer la semilla para que la semilla no salga pero yo tengo que matar a esa semilla para nacer en otra y ahí estoy conectando otra cosa que dice tengo que matar una cosa para que nazca la otra o sea tengo que morir en mí misma tiene que morir lo viejo que hay en mí para que nazca una nueva semilla me falta otro punto a ver cuál es el último si yo soy ridícula si yo soy ridícula cuál es la última a ver primero yo soy ridícula yo me ridiculizo amar amo ser loca amo ser loca es que escribir esto es todo un proceso amo ser loca y que amo ser loca y que me encanta es me gusta amo ser loca y que segundo tiene que ser en público y cuando reciba las críticas yo no le voy a dar delete acuérdese si su esposa la critica usted no le va a dar delete a su esposo si su hijo lo critica usted no le va a dar delete a su esposo si su papá la critica usted no le va a decir a la mamá mamá delete la borro papá lo voy a borrar de mi de mi whatsapp lo voy a decir no me vuelva a llamar no se trata de delete no se trata de borrar tercera yo misma me uno y soy una semilla es que la semilla se parte en dos ustedes han visto que la semilla se parte en dos han visto como una semilla se parte se parte en dos para poder que crezca el tallo me está estoy me están llegando conexiones neuronales yo tengo una imagen yo tengo una imagen y voy a ser igual a la imagen y semejanza de lo que yo quiero y el último paso ¿cuál era? es que estoy tratando de entender esto pero a a lo que estoy viviendo hoy el último paso es creer el primero segundo tercero cuarto y el quinto creo 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 en mi tierra soy una semilla sagrada ¿y por qué estás conectando eso? porque sí porque así no estoy entendiendo ok eso 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 es eso es revelaciones del Espíritu Santo mi amor así la palabra que yo escribo es sagrada ya la escribí ok bueno cuéntame ¿qué aprendiste? es un rosario sí es un rosario con el rosario me programé con el rosario con el rosario me reprogramo así funciona así funciona así funciona la locura si con una si con esto nos programaron con esto mismo nos reprogramamos porque es que no podemos votar lo que ya está hecho yo mejor lo voy a poner a lo que un nuevo programa en mí bueno ¿qué aprendiste hoy? cuéntame ¿qué aprendiste? yo no he escrito nada apenas aprendí ¿cómo se llama el título de la obra? oh my god hoy sí me fui la mujer del futuro ¿sabe qué día número es hoy? ¿qué día es? hoy es el día número 6 qué emoción número 6 ay Luisa me encanta como no como tiene todos esos esos colores y todo número 6 día del reto de 45 días con María Nelta Cardona no ok entonces la mujer del futuro ¿sabe qué? ese es el título de la obra la mujer del futuro ¿sabe qué? ok ¿qué sabe la mujer del futuro? si no se siente ridicule si no ay no pude buscar una mejor palabra si no se siente ridiculizada uy qué palabra tan difícil ridiculizada podrá alcanzar sus sueños ok y entonces como a María Imelda todos le tienen que decir ¿y cómo yo no me siento? ¿y cómo yo hago para no sentirme en ridículo? porque esa es la pregunta que a mí me surge ¿y cómo hago para no sentirme en ridículo? sí porque es que esto no es fácil ¿y cómo yo hago para no sentirme en ridículo? entonces ¿cómo hago? pues mira yo lo que aprendí hoy fue que cogí este escapulario cogí el escapulario ay mi amor es que lo voy hasta a pintar cogí el escapulario y voy a hacer este escapulario porque es que si con esto me programé con esto me desprogramo mi amor en serio sí así de sencillo así de sencillo ay que hermosura que hermosura este Cristo que me estará enseñando muchachas esta mañana adivinen con quién soñé con este Cristo y en la mañana tuve que poner la palabra Cristo ¿por qué? no sé tengo que conectar neuronas y hoy lo voy a poner aquí porque yo aquí hay algo que me tiene que enseñar Cristo ¿qué me está enseñando? Aaron no, no sé ¿por qué me estás llamando? no sé no sé Cristo no sé Cristo no sé y esto siempre lo mantengo aquí miren aquí en mi cajita de cositas listo entonces ¿qué tengo que aprender? a reprogramarme me estoy reprogramando ¿cómo si uno se reprograma? se reprograma uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez entonces yo me amo yo soy loca yo amo ser loca yo soy ridícula de una vez yo soy ridícula de una vez no no le guardemos agüitas a nadie yo soy ridícula yo soy ridícula de una vez ¿sabes qué? yo soy ridícula ¿y qué? de una vez yo soy ridícula y me lo repito todos los días con eso sí yo soy ridícula ok sí yo soy mala tierra sí ok es que usted no sirve para hacer eso sí está bien yo no sirvo para hacer eso y recibo todas mis vocecitas ¿qué le hace? pues si estamos programadas de esa manera entonces las recibo no me voy a poner audífonos para no escuchar las voces internas al contrario le voy a decir sí ok Alicia oh my god gracias por decirme que ya lo vi ok ya eso era lo que más creo que era que necesitaba que me dijeras que ya lo viste porque yo si no me funciona una cosa me funciona la otra porque nosotros somos educados con esto yo soy ridícula diez veces escucho la voz interna la voy a escuchar la voy a escuchar porque si yo no escucho la voz interna ¿cómo la voy a reprogramar? entonces listo yo amo ser loca yo amo ser ridícula yo amo que me critique y no le voy a dar delete eso también lo aprendí no le voy a dar delete no le voy a dar con la mano a ver así muchachas si ustedes no tienen lo que estoy dibujando acá tengo un dedo grandote para darle dilida a todo el que no esté de acuerdo conmigo aquí hay una teclita que se llama delete 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 ay miren lo que aprendí hoy que emoción mira lo que aprendí hoy ay esto se llama reprogramación renovación de la mente ay claro renovación de la mente esto se llama renovación de la mente estoy haciendo una renovación de mi mente renovar 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 la mente creo creo ay me quedó más lindo mi dibujo apá miren lo que dibujó la niña suya de 5 años vaya quedó bueno quedó bonito me encanta el ridículo que hable que opinen para eso de la boca amo la locura estoy loca y qué claro bueno entonces ahora ya sí cierro con esto porque qué cosa que se me va más largo que ni para qué pero es que estoy como entendiendo todo me están cayendo como unos 20 entonces hoy es el día número 6 del reto de 45 días con Marín Melda Cardona López hoy es el día número 6 con el reto de 45 días con Luisa Zapata con Alicia Guzmán con Ana María cada una va a aprender qué es y va a dejar que su niña interior escriba cuando su niña interior escribe es porque está aprendiendo un nuevo programa lo que usted escribe en este cuaderno es sagrado porque es de su niña interior entonces la mujer del futuro sabe que si no se siente ridiculizada podrá alcanzar sus sueños pero es que es una palabra tan difícil tan complicada complicada entonces yo que aprendí hoy que con lo mismo que me educaron con eso mismo me reprogramo mi amor no me voy a poner a buscar nada más yo creo en Cristo a mí me educaron con este escapulario pues a este escapulario me remito ok listo y entonces que vi hoy aquí vi al Cristo y soñé con él ahora ahora o no qué quiere decir pero por ahora lo estoy conectando listo entonces resulta que me que me reprogramaron y me dijeron más de 10 veces en mi casa que yo no servía que yo no será que yo no era que yo no sé qué que yo era loca que si estoy loca que si estoy fuera de contexto entonces esas son mis vocecitas interna entonces yo voy a escuchar a mi voz interna y a eso mismo le digo yo me amo a lo que usted le escuche en su voz interna usted le dice ¿sabe qué? yo lo amo yo lo amo yo lo acepto yo lo amo y yo lo acepto ya no voy a luchar más ya no lucho más y lo repito ¿cuántas veces? 10 eso fue lo que aprendí hoy esto es nuevo y entonces ¿esto cómo se llama? se llama reprogramación porque me di cuenta de que hay una semilla y voy a ah esa semilla es una lombriz hay una lombriz por aquí mira todas las lombrices que hay que no van a dejar crecer la semilla ay ok no pero ya me salgo mucho del contexto mañana continuamos aquí hay una información también entonces resulta que yo no le voy a dar delete a lo que esté afuera yo le voy a dar delete ya ya no ya no le voy a dar más delete porque nosotros queremos darle delete a todo el mundo nosotros queremos alejarnos de todo el mundo nosotros queremos desaparecernos irnos del país irnos del planeta porque es que aquí en esta cuadra que hay una mano de viejos chismosos yo me voy a ir de este planeta y yo me vine para Estados Unidos y es la misma pendejada bueno hasta luego que estén muy bien renovación de la mente me gustó sí es una renovación de la mente somos renovados hay una frase que no me acuerdo cómo se llama pero somos renovados en la mente pero no me acuerdo dónde lo leí ustedes se acuerdan dónde lo leyeron somos renovados por la mente hay una renovación en fin bueno mañana aprendí que por medio de la locura me renové renové mi mente ah entonces no es poniéndose audio sí o no es un concepto que está mal mal llevado es un concepto que está que no es es la vocecita interna muchachas qué les parece lo de la vocecita interna a mí me gusta hablar más de la vocecita ay cómo se escribe vocecita vocecita cómo se escribe se me olvidó la cómo se escribe vocecita cómo se escribe vocecita interna vocecita vocecita es con c voy a trabajar un poquito más con la vocecita interna voy a estoy viendo que hay una información en esa vocecita interna mañana nos vemos que tengo que salir y yo me encanta ay no me encanta estar aquí I love you so much pásenme la foto ay la voy a pasar de una vez porque o si no se me olvida ah pero mi papá está aquí ahorita ah se colgó no juzgar no juzgar no juzgar no juzgar no juzgar no juzgar la primera juzgona soy yo I love you ya la pasé pásenme María me hace el favor y me pasa la foto Inés me hace el favor y me pasa la foto Gloria me hace el favor y me pasa la foto mírala Adriana María por aquí tan hermosa carajo me estás de hermosa mejor dicho bueno muñecas hermosas I love you so much tengo que salir chao me pasan la foto quiero ver las fotos las quiero las quiero las noticías hermosas y la foto